Ya llegó la organización Inalcanzables, está presente la organización Inalcanzables, los Tonys, los Cóndor y toda la organización unidas de San Juan de Aragón, que ellos han hecho todo lo posible para que esta bonita transición siga adelante. Estamos en el gran aniversario de mis ahijados, los compadres, en este bonito programa. Voy a dedicar algo sabroso porque eso nos trajeron los compadres, les gusta el ritmo y el sabor de Proyección Estrella. Esto es algo bonito de la nueva versión de Proyección Estrella para que usted lo baile bonito, lo baile sabroso. Vamos a bailar eso que nos dice. De las versiones bonitas para traviesos de Ciudad Lago, amantes a esta bonita canción, a la versión y al estilo Proyección Estrella, baile lo bonito. Sálele con sabor. Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero vivir contigo, para mi tocayo César. Banda de la Rumba, Caracas, mi compadre Cristo, puro peñoncito, papá Mira que salió la rueda, discos 20 de Tepito, de la música bonita, discos Quique, Toño y Llanita Todos iban felices para los días, todos los piropos, pocos pero locos, los campos salvos Chichino Linares, con la voz de huevos, a todos los picudos del pico sin sacarlo Banda de la Rumba, Marielito y El Gordo, Banda Tapillera, Banda Potencia, Orruga El Gallina, El Gordo, El Femme y El Adrián, Isamor Marta, Siempre Superdeca y el auténtico y original El auténtico y original de Ciudad Mesa, Proyección Estrella Para Giovanni y sus Peruanas, Laura de San Juan de Aragón, ya llegó el pollín y el taco de Tacaracones Presente en Los Cachorros 13, esta noche con Proyección Estrella Para Publicidades, El Hueso Big y la Banda de la Providencia Sabrosito, Lalo Miquichones, La Banda de los Madres, Jorge de San Juan de Aragón, Escaposalza Saludos para el amigo, el mascote de la Dinastía Solano Desde San Justino, Escaposalza Desde San Justino, Escaposalza Desde San Justino, Escaposalza ¡Vicen! ¡Malicida Criso! Banda Intocable Soles, allá en la Colonia Peñal de los Baños Y la Banda de Loro Negro, Petro Rojo Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo El auténtico y original de Ciudad Neza, Proyección Estrella El auténtico y original de Ciudad Neza Proyección Estrella Amos de la noche Colonia Centro Hermoso y travieso Hugo Alicia Viga Venenos Perelice, Jacqueline, Reina y Julieta Y Karen Amos de la noche Amos de la noche Amos de la noche Amos de la noche Los cordos El guiñote y el carotas Cabeza de Lápiz Con Benito Juárez Juventud Latina Hay camaroteanitas sedizadas Hasta la Colonia Pechil Que bonita rueda, que bonita guitarra Con la voz de huevos Hasta la Colonia Coronela Que la cabe cerrar Mamilla Moreno Yo quiero bailar contigo 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 Todos invitados, 4 de febrero, Juan Osvaldo, para mi papá Chucho y mi mamá Carmena, iniciador de Proyechar Estrellas, con la voz de Duervo, para el marcado entrando, los tres historiadores Santa Pasta, Catisla, José Reina el Destructor, vaya con la voz de huevos, a todos mis aijados el gato, Escuela de Espino, acá velo bonito, sabroso, discos Kike, Salborgo de Sochaca, Toño y Llanita, vamos a bailar bonito, venga, vamos a bailar bonito, venga, Chico López, Salón y Pulsora El auténtico y original de Ciudad Neza, Proyección Estrella El auténtico rey del sabor El sonido del barrio y para el barrio El sonido del barrio y para el barrio Proyección Estrella Amigos míos, qué bonita versión de la música suave para bailar con toda la banda de San Juan de Aragón Amigos son...